Música Muy buenas a todos Garpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Versus, original Versus Remake En este caso vamos con una petición de Ewolf26 en la cual me habló para que hiciera una comparación sobre las películas de Ju-On The Grudge Antes, aunque esto lo explico un poquito durante la comparación, quiero dejar claro que la que vamos a tratar aquí es la película original del año 2002 Ya sé que hay unas películas de televisión del año 2000 de lo mismo, del mismo director además, pero estas no las vamos a tratar en este vídeo Vamos a tratar la del año 2002 porque su remake del 2014 se basa en la del 2002 Sé que es un poco confuso, pero eso, hablaremos de Ju-On The Grudge del año 2002 con su remake estadounidense del año 2004 Protagonizado por Sarah Michelle Gillard Dejando esto claro, vamos ya con el Versus Te mando un saludo y muchas gracias por la petición, Ewolf, y espero que os guste el vídeo ¡Comenzamos! ¡Gracias por ver el video! En 2002 se estrenó para cines la película Ju-On The Grudge Una película japonesa de terror que no fue la primera en ese país, sino que venía ya de otras entregas Pero bueno, eso iría más para una cronología, ¿no creéis? Esta película ya era un remake de Ju-On realizada en el año 2000 por el propio Shimizu para vídeo Pero en este vídeo vamos a comparar esta, ya que el remake de Usa está basado en la película del 2002 En esta película, Rika es una joven que cuida a una anciana en cuya casa suceden cosas muy extrañas Un día, Rika encuentra en el piso de arriba a un niño de 6 años que lleva un gato negro en los brazos Tanto esta película como su remake tienen el mismo problema Shimizu se encarga de dirigirlas, pero son películas que ya se han hecho antes Me explico Centrándonos en Ju-On, esta película es lo que ya hizo Shimizu en el año 2000 para televisión Solo que en versión para cines Es una fotocopia de aquella versión televisiva, nada más Eso sí, el cine allí, sobre todo en terror, es bastante diferente La atmósfera que consigue recrear realmente da muy mal rollo El sonido mientras aparece Kayako es algo que se ha quedado en las mentes de mucha gente tras visionar estas películas Y eso, junto con la caracterización y movimientos del personaje Hacer un villano bastante completito No me quiero dejar tampoco al maldito crío Toshio Que en algunos momentos acojona más que la propia Kayako Que por cierto, Takako Fuji interpretó a Kayako Tanto en las versiones del año 2000 para televisión Como en esta versión, en su secuela Y también en el remake y su secuela En la tercera ya no participó Y Yoya Ozeki, que interpreta a Toshio Lo hace también en esta película, en su secuela y en el remake En la secuela del remake aparece tan solo como una foto de archivo La historia central de esta película, la que da origen a la maldición Es que Takeo Saeki asesina a su esposa, Kayako Después de descubrir que ella está enamorada de otro hombre Y también asesinó al gato de la familia y posiblemente a su hijo Toshio Los asesinatos crean una maldición que revive a la familia como Onryo Con el fantasma de Kayako asesinando a Takeo Quien visita esa casa será consumido por la maldición ¿Qué es un Onryo? Onryo es un fantasma japonés que puede volver al mundo físico para buscar venganza Si les han hecho sufrir mucho en la vida El Onryo no solamente aparece en esta película Sino que también es la parte central de sagas como The Ring, Shader, entre otras Estamos ante una película que, para la gente más sugestionable Puede ser realmente terrorífica Y como comenté antes, todo se debe a la atmósfera y sus antagonistas El guión, pues es realmente pobre La verdad es que hay poquito La película se centra en intentar asustar al espectador Y al menos eso lo logra conseguir Recurre a elementos de ambientación, sonidos que dan mal rollo Y sobre todo, terror visual con las apariciones de Kayako, Toshio, su caracterización y sus actos Es una gran película, bastante buena Terror japonés puro y duro Que no deja de ser una remodelación de la película televisiva del año 2000 Pero que consigue transmitir el terror que pretende Y es una de las grandes del terror japonés Ojito con los flashbacks, ya que pueden llegar a confundiros Esta película tuvo una secuela Pero ojo, solamente una secuela Existen muchas más películas de Yu-Ohm después de esta Pero no están vinculadas a ella En el año 2004, tan solo dos años después de la original Y cuatro años después de la versión televisiva Se lanzó su remake estadounidense Que realizó el mismo director Además, se atrevió con una secuela del remake Aunque para la tercera entrega Ya no estuvo presente La sinopsis de esta película fue la siguiente La aparente normalidad de una modesta casa de Tokio Oculta el horror que se encuentra en su interior La casa está poseída por una violenta plaga Que destruye las vidas de todos los que se encuentran en ella Esta maldición hace que sus víctimas mueran poseídas por una ira poderosa Cada muerte, causada por la maldición Provoca el nacimiento de una nueva víctima Lo que hace que se propague como un virus Creando una interminable y creciente cadena de terror Karen, interpretada por mi adorada Sarah Michelle Gillard Es una estudiante norteamericana de intercambio en Japón Que se ve atrapada dentro de este círculo mortal Y acaba conociendo el secreto de la maldición vengativa Que ha arraigado en la casa Ahora debe detenerla antes de que sea demasiado tarde Vale, como dije en anterior El gran problema de esta película es que ya estaba hecha Y su director encima lo hace por tercera vez Sin contar las secuelas Un acierto y a la vez un fallo es trasladar la historia a Japón Acierto porque ya que la maldición es de allí Es lógico que suceda allí Aunque la protagonista ahora no sea japonesa Buen truco hacer que sea una alumna de intercambio Para hacer el remake más yankee También es un acierto porque así Shimifu puede recrear de nuevo la ambientación de la versión japonesa Además de tener a los mismos actores para Kayako y Toshio Normalmente los remakes USA trasladan la historia a su propio lugar Vea si era llamada perdida o The Ring Pero también esto es un fallo Porque se repite otra vez lo mismo Y en el mismo lugar Tan solo cambiando a la protagonista principal Por lo que la sensación de déjà vu es constante durante toda la película Este remake no aporta absolutamente nada a lo que mostró la original De hecho, Shimizu se copia a sí mismo en muchas escenas Por lo que la originalidad brilla pos ausencia Aunque el hombre ya tiene experiencia en este tipo de escenas Por lo que se nota su mano a la hora de hacer que la gente se asuste Y con los medios que tiene este remake Que son también un punto a favor Ya que visualmente es estupenda Se agradece en la ausencia de tanto flashback que pueda liar al espectador Como ocurría en la original En fin, la película en sí no es nada mala Simplemente es una copia También consigue transmitir cierta angustia Y Sarah Michelle siempre es un punto a favor En cualquier película o serie donde esté presente Sí, soy fanboy de esa actriz Buffy es mi serie favorita Pero lamentablemente hay que hablar de la película Y el hecho de ya haber visto todo esto anteriormente por una tercera vez Que sea una copia y de menos calidad interpretativa Le resta bastante interés Ahora es el turno de que elijáis vosotros con cuál os quedáis Yo me quedo con la versión japonesa Aunque esta versión a mí me gusta bastante Tuvo dos secuelas más Que por cierto, odio la dos profundamente Solamente por matar al personaje de Sarah al inicio Menudos vendehumos los del casting Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el Versus de Original Versus Remake en el que hemos comparado Las dos películas de La Maldición ¿Con cuál de estas dos películas os quedáis vosotros? Como siempre podéis dejarlo todo en comentarios Yo, por mucho que adore a Sarah Michelle Gillard Reconozco que su versión, aunque no es mala No está a la altura de la película original Así que me quedo con la original Ya sabéis, dejad en comentarios vuestra opinión al respecto Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos que vaya subiendo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!